Somos ciudadanos del cielo. Hoy Pablo escribiendo a su comunidad de Filipo en su carta a los filipenses nos recuerda a todos nosotros cristianos católicos. Nuestro destino, nuestra patria es el cielo. Hemos sido creados por el amor de Dios de la Santísima Trinidad para estar, para vivir en su presencia, para estar y vivir en el cielo eternamente. Y ya desde ahora nuestro corazón, nuestra alma ha sido marcada con esta presencia viva y real del Espíritu Santo para que podamos aún en medio de este peregrinar vivir con el corazón en el cielo. Bien nos enseñaba Santa Teresa de Jesús, mientras peregrinamos, mientras caminamos en esta vida presente, hay que caminar con los pies bien puestos en la tierra y con la mirada puesta en el cielo. ¿Cómo caminas tú? ¿Caminas con la mirada puesta en el cielo? Preguntándonos si lo que hacemos, si lo que decimos realmente nos ayuda, nos sirve para vivir esa paz, esa plenitud del cielo. O si lo que hacemos nos aparta de la tranquilidad, de la paz profunda, nos aparta al final de la vida del cielo. Pero por otra parte hay que vivir con los pies bien puestos en la tierra, todavía no estamos en el cielo. Y eso significa poner los medios necesarios para caminar con rectitud, para caminar con honestidad, para caminar con exigencia, con excelencia, con alegría. Cada uno a su edad, cada uno en su profesión, cada uno en su papel, en su puesto, en la sociedad, en el hogar. Aplicando también lo que hoy Jesucristo nos enseña en el Evangelio, hablando del administrador injusto, al cual le felicita, no por ser injusto, sino por ser astuto. Es decir, supo utilizar los medios para su fin. Una astucia donde usa lo mejor de sus recursos para alcanzar su objetivo. También nosotros hemos de tener muy claro este objetivo en nuestra vida, el cielo, para que usemos bien todas las herramientas que tenemos, todos los talentos, todas las cualidades, especialmente nuestro tiempo, nuestra libertad, nuestra inteligencia para lograr esta meta del cielo. Porque tú y yo somos realmente ciudadanos del cielo. Diríamos que nos dieron el pasaporte con el bautismo, pero la visa toca ganársela durante este peregrinaje, durante nuestra vida. Y la visa la ganamos siendo astutos. ¿Y quién es el más astuto? Según el Evangelio. El más astuto es el que emplea mejor sus medios para ganar el cielo, para ser santo. Diríamos entonces que la persona realmente astuta en este mundo, la persona realmente sabia e inteligente, es la persona que sabe vivir al estilo de Jesucristo, que sabe imitar en su vida a Jesús, que sabe vivir según el ejemplo y las palabras de Jesús, traduciéndolas, incorporándolas en su diario vivir. Somos pues ciudadanos del cielo, seamos astutos, caminemos con la mirada puesta en el cielo y los pies bien puestos en la tierra.